Bueno, mis queridos alumnos, estoy aquí de nuevo con vosotros y esto es para enseñar una faceta de soleá, pero por fandango. Fijaros, que bonita es. ¡Gracias! Bueno, fijaros, por lo menos veo corazón y anular, lo ponemos en el 35 y en el 25, ¿vale? Y tocamos 35, 25 y 10, cambiamos ahora al 34, 23 y 10 con el corazón y el índice, 32 y 21 y 10, ¿vale? Ahora 43, 32, el 43, 32, 20 y hacemos luego después la escala. Ahora, después de haberlo hecho dos veces, nos damos los bordones y hacemos 65, 53, 42. Ponemos esta postura así, ¿la veis? El meñique, el corazón y el índice y hacemos primera, 63, 52, 40. Y ahora, 61, 50, 40. Cuando hemos terminado con el 40, hacemos 41, 42, 43, 60, ¿vale? Con el 10 y hacemos el toque de soleá. Y ahora, 42, 32, 21, con el 10 y lo volvemos a repetir, despacito. Ya terminamos. A ver, espero que haya gustado. Y ahora, 91, 51, 53, sekali pasen. ¡Cuidón! Hola, ay, ay, ay.